Cuando escucho, ya vienen los reyes magos, mi mente se transporta directamente a la emoción que sentía esa noche, preparando los cuencos de agua para los camellos y los turrones para los reyes magos. Mi madre metiéndome en cama y diciéndome con voz dulce, Vanessa, hay que dormirse temprano porque si no los reyes magos no vienen. Cerraba los ojos fuertemente y llena de ilusión para coger el sueño rápido, pero era una misión complicada porque los nervios no me dejaban, pero después de una larga espera caía en sueño profundo. De un momento a otro abría los ojos y me veía inmersa en una montaña de regalos, tanto así que no podía moverme, estaba completamente rodeada y el suelo lleno. Suena exagerado, pero hasta salir de la cama se convertía en una misión imposible. Y ahora, recordándolo desde la adultez, pienso, qué infancia tan feliz me dieron mis titos, abuelos y papis. Fui una niña muy afortunada porque me llenaron de amor y cariño. Hicieron que la Navidad para mí fuese mi época preferida del año, una época mágica. Solamente puedo decir gracias por tanto. Es increíble como solamente una palabra te puede transportar tanto en el tiempo. Y vosotras, cómo teníais vuestra noche de reyes. Y por cierto, una curiosidad, ¿a qué edad o enterasteis quiénes eran los reyes magos? Porque a mí la pompa se me explotó, si mal no recuerdo, sobre los 10 años. Sí, sí, yo en mis mundos de yuppie durante muchísimo tiempo, pero estaba bastante feliz, la verdad. Espero que hayáis disfrutado de la intro. Lo he querido hacer así para que fuese un poco diferente porque el tema de hola, vengo aquí a enseñaros lo que me han regalado. Me parece un tema un poco superficial. Sé que es un vídeo que os gusta ver, pero para mí no va mucho con mi personalidad esto de mostrar las cosas que me han regalado, pero bueno, lo traigo aquí porque sé que os gusta. Y como habéis visto en el título, no vengo sola, vengo acompañada de mi querida Marina, mi gran amiga. Para mí este 2021 pasado ha sido el año en el que me ha traído el mejor regalo que ha sido su amistad. Así que bella, pasas por su canal, ves lo que le han regalado a ella y como siempre os dejo su canal en la caja de información. También contaros que estos reyes no me han traído tanta perfumería porque siempre tienen la típica excusa de es que tiene muchos perfumes, que perfumes te vamos a regalar, se te van a repetir. Lo que ellos no saben es que en nosotras, ansiosas de la perfumería, no importa poco que se repita el perfume porque así tenemos repuesto. Pero bueno, eso mis familiares no lo entienden. Esto lo mostré en un embossing que hice hace un par de semanas. Para vosotros no va a ser novedad, pero bueno, os lo voy a meter aquí porque evidentemente ha sido regalo de navidad. Uno de ellos sería nada más y nada menos que Carat de Cartier y el segundo sería Salimar Souffle de Guerlain. Estos dos serían dos de los que ya habéis visto. Bueno, y si no lo habéis visto, os dejo por aquí el vídeo de embossing para que paséis a verlo después de este, evidentemente. Y lo que serían novedades, este perfume he sido muy pesada con él porque ya os conté en varios vídeos de que lo pedí, tuve todo un dilema con Dior. Quedé sin él porque era una versión de 40 mililitros que era la que yo quería. Pero mi querida Lili del canal Lili Perfumada lo había comprado, probó la muestra, no le terminó de agradar y lo puso en venta. ¿Y qué hice yo? Pues decirle, cariño, véndemelo a mí porque yo lo quiero. Yo estoy hablando nada más y nada menos que de mi querido vainilla de Diorama. Con esta fragancia me pasó exactamente igual que le ha pasado a mi compañera Lili, que como que al principio que ni fu ni fa. Yo esperaba una cosa de la fragancia y era totalmente otra. ¿Qué pasó? Que yo tenía una muestra y de empezar a utilizarla, utilizarla inclusive en mi viaje, la utilicé muchísimo y hizo que me enganchara a ella. Es una fragancia que con el uso engancha. Entonces al final yo la quería, la quería, la quería, pero claro, no quería un tamaño tan grande. Y el tamaño ideal para mí era este, que son 40 mililitros. Y estoy muy contenta porque no dejaba de pensar en ella. Estaba literalmente obsesionada. Yo la quiero, la quiero y la quiero. Y bueno, ya está en mi colección, ya estoy feliz y tranquila. La siguiente fragancia sería de Van Klairs y es Precious Oud. Esta fragancia en fragántica la comparan con Black Orchid de Tom Ford y tengo que reconocer que cuando la atomicé la primera vez yo decía, uy, esta fragancia me suena de algo y no sé de qué. Y sí, es verdad que se le parece, pero para mí no es un dúo exacto. Es un floral blanco, es muy bonito, pero de hecho a mí la de Tom Ford me desagrada y esta fragancia para nada me desagrada. Así que es como una versión muchísimo más suave. Ya sabemos que Van Klairs se caracteriza por eso, por ser fragancia suave y a mí me hacen sentir muy cómoda. Sé que no es del gusto de todos los bolsillos, pero para mí es una casa que últimamente me está atrapando bastante y a mí no me importa pagar lo que cuesta porque en mí dura bastante bien. Pero yo sé que tiene críticas por eso, porque es suave y la gente no se la siente. Así que Bella, si os llamas de esta casa alguna de ellas la atención, os recomiendo que paséis por el corte inglés porque ahí tienen todas sus fragancias. No compré días ciegas, Bella, probadla antes. Pero si os tuviese que recomendar alguna de esta casa, os recomendaría sin duda Orquídea de Vainilla. Esa fragancia para mí está en el top de los tops de mi colección, pero no la suelo recomendar mucho por eso mismo, porque sé que no cumple las características de muchas de vosotras. Y bueno, quería enseñaros por último de perfumería algo que me mandó una suscriptora. Bueno, yo no la considero suscriptora, la considero otra fanática de las mías de perfumería. Yo estoy hablando de Neus, ella se dedicó a mandarnos a varias de mis compañeras, incluida a mí, perfumería, bueno, muestras de la marca Nietzsche for All. Y yo no había probado nada de esta casa y le agradezco enormemente que me haya hecho llegar estas muestras, porque gracias a ella he podido probarlas. Y son todas estas muestras de aquí. Son exactamente cinco muestras. De las que más me han gustado han sido Honey Tabaco, Vainilla Oud, Almond Vainilla, que sería almendra y vainilla. Esas me han encantado. Sin embargo, la de Limón Oud y Sandal Jasmine no me han gustado prácticamente nada. De hecho, seguramente Marina y yo no las vamos a intercambiar, porque como a ella también le envió otro tipo de muestras, que no son las mismas fragancias, no las vamos a intercambiar para probarlas prácticamente todas. Pero Neu, aparte de esto, también me mandó un lacito muy navideño y dos bolígrafos para mi oficina, porque ella sabe que trabajo de técnico administrativo y me hizo muchísima gracia cuando lo vi. Dije, mira, hasta eso ha tenido en cuenta. Súper detallista. Así que Neu, desde aquí te quiero decir que muchísimas gracias por tus detalles, que es de admirar todo lo que haces por nosotras, porque gracias a ella también pudimos hacer otro vídeo que tenemos por el canal, que nos mandó un paquete misterioso a Tamara, Marina y a mí. Y la verdad es que lo pasamos súper bien abriendo esos paquetitos y no sabiendo qué había dentro, qué fragancias nos había enviado. Mis caras son un poema en ese vídeo, así que no tiene desperdicio. Si os lo queréis pasar bien riendo de mí, pasad por ahí porque vamos, increíble. ¿Increíble el qué? ¿El qué? Increíble. Bueno, esta no es increíble. Y eso sería todo de fragancia. Ahora pasaríamos a lo que me han regalado ha sido, entre todas las cosas que hay aquí, ha sido bastante dinero en efectivo. Entonces, con ese dinero yo he comprado algunas de estas cosas y la primera que os tendría que enseñar que lo necesitaba sí o sí, porque si me sigues por Instagram sabéis que estoy cegata a no poder más. De hecho, no sé ni cómo grabo sin gafas, bueno sin lentillas, porque lo veo todo totalmente borroso. Ahora mismo veo el enfoque de la cámara, lo veo distorsionado, pero bueno. Yo estoy hablando de mis queridas gafas, que las he comprado con esta montura dorada. Son de la marca Vogue. Mis anteriores gafas, que las sigo teniendo, no están rotas ni nada, pero quería cambiar de diseño. Pero lo que me llamó la atención es que en la patilla, tiene toda la patilla llena de brillantes. Y aparte, sé que Vogue en gafas sale muy buena, de muy buena calidad, porque yo a las otras mías le he dado muchísimo movimiento. Quiero decir que las he metido en cualquier sitio, no he tenido cuidado con ellas y siguen totalmente intactas. Vamos, que las estoy cambiando por pura estética y no porque se me haya roto la montura. Y desde luego me las voy a poner, pero vais a ver todos los focos reflejados, pero para que veáis, me encanta cómo quedan. Son muy bonitas y me hacen sentir muy cómoda. Ahora os veo. Madre mía, estoy muy cegata. Estoy llegando al punto de que me estoy pensando que me voy a operar la vista porque esto no puede ser. Bueno, y lo siguiente sería, evidentemente, belleza. Mi familia sabe perfectamente que me encanta la belleza. De hecho, para las que no lo sabéis por aquí, yo también estoy titulada en estética, lo que pasa que no ejerzo de ellos. Solamente me saqué la titulación, pero no terminé ejerciendo de ellos porque terminé haciendo administrativo. Bueno, quien quiera saber todas esas cosas, tengo un vídeo de 50 cosas sobre mí de la prehistoria. Dios mío, esa Vanessa yo la veo ahora y no la reconozco. Fue uno de los primeros vídeos que grabé por aquí y ahí cuento toda mi trayectoria, por qué hice una cosa y por qué hice otra. Lo primero que os tengo que enseñar serían dos labiales, que los dos son de Charles Tilbury. Este es el típico Pillow Doll, que es el más famoso de la casa. Yo estaba ansiosa por tenerlo, pero el otro es como una edición de Navidad. Creo que es limitada, pero no me hagáis mucho caso porque verdaderamente no estoy segura. Lo único que sé es que el packaging es diferente. Está completamente lleno de brillo. Es súper bonito. Es el típico packaging que quieres sacar de tu bolso labial que quieres decir, hola, me voy a retocar y que te gusta mostrarlo porque el diseño es precioso. Pero este no es el mismo tono, pero si los pones prácticamente al lado, parecen el mismo. A mí ese tipo de tono marrón con sus tonos rojizo, neutral, pero a la misma vez frío, pero que te lo pones en los labios y no se ven nunca los dientes amarillentos, porque depende de la subtonalidad. Se te pueden ver más amarillo de lo que en verdad es. Si tienes subtonalidad cálida, la hemos liado, porque si te verás los dientes muchísimo más amarillos, porque es que es así. Saca el amarillo de los dientes que tienes ocultos, así que bella. Si no queréis mostrar una sonrisa y unos dientes completamente amarillos, intentad buscar que tengan sus tonalidades frías. Y el siguiente sería de Fenty Beauty, que sería Gloss, Gloss Bone, no Gloss. Esa eres dilésica totalmente, de verdad. En serio, ¿os podéis creer que no me he enterado que yo era dilésica hasta ahora? A la vejez. Que confundo a la derecha con la izquierda. Ahora confundo, cambio las letras de orden, por favor. Es Fenty Beauty Gloss Bone. Vale, ahora sí lo he dicho bien. Qué barbaridad. Llevo tres horas intentando decirlo. Qué mal. Bueno, no me hagáis caso, de verdad. Pues eso, que esta fragancia, yo decía ahora, ay, por favor, Vanessa. Este gloss a mí me pierde, me encanta. El brillo que tiene esto no te lo va a dar ningún gloss que tú encuentres. Tengo uno de Maybelline que lo imita y es verdad que está bastante conseguido. Pero de verdad os digo ella, es que como el original, es que no hay ninguno. Es que es una pasada. Eso sí, el packaging me da mucho coraje porque la parte de arriba se suele manchar con nada. Es mirarlo y mancharse porque tiene toda la parte de arriba plateada. Y por último, algo que tenía ganas de probar sí o sí, eran los coloretes de Red Beauty. Y este colorete es el tono Love y es como un tono rojizo que lo veis en el packaging y decís, Dios mío, quién se va a poner eso de colorete. Es muy llamativo. Se ve muy, muy, muy llamativo. De hecho, es súper oscuro. Pero esto, en el momento que lo pones en la mejilla y lo difuminas, queda tan bonito. Y me parece tan bueno el packaging para llevarlo también en el bolso. Es precioso. Yo soy muy, yo soy muy visual en cuestión de cosméticos. Tengo que reconocer que los packaging me pueden. Y bueno, me quedaría solamente una cosa. Este vídeo se va a hacer eterno. Yo no tendría que haber mostrado tantas cosas por aquí. Y sería mi nuevo reloj que es de la marca Visceroy. No puede ser más bonita. Esta esfera que parece un diamante. A mí los relojes que son súper grandes. No, no me gustan porque mi muñeca es muy pequeña y me siento muy incómoda con ella. Esto sería todo. Ya no tengo más nada que enseñaros. Espero que os haya gustado cotillear por mi regalo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.